Fue capturado por la Policía Nacional alias Betancur, sindicado de atentar contra una caravana acompañada por la Fuerza Pública. Autor material del atentado que afectó la vida de un policía y un soldado en el municipio de Cañas Gordas en Antioquia. Había sido responsable también de otros atentados en estos días que afectaron la tranquilidad de Antioquia y de esa región del país. Con apoyo del Reino Unido, la Policía Nacional realizó la extinción de dominio a 102 muebles e inmuebles de alias Mario Bros, enlace principal entre el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia. En Puerto Lleras, Meta, la Fuerza Pública destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína, al parecer perteneciente a las disidencias de las FARC. La Armada de Colombia capturó alias Messi y a otros dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Buenaventura. Con este resultado, son 27 los miembros de este grupo armado organizado capturados en el Pacífico colombiano durante el año en curso. A este resultado, se suma la incautación de 1.8 toneladas de cocaína a este grupo criminal en el Caribe colombiano, evitando que recibiera más de 100 millones de dólares producto del narcotráfico. El Ejército y la Policía Nacional capturaron alias el Loco Ferney, presunto cabecilla de las disidencias de las FARC en Caquetá. Es señalado de asesinar a líderes sociales, así como de la ejecución de acciones delictivas contra la Fuerza Pública. El Ejército y la Policía Nacional capturaron alias el Loco Ferney, presunto cabecilla de las FARC.